El Frente Santinista obtuvo una contundente victoria en las elecciones municipales de Nicaragua al lograr ganar 127 de los 153 puestos con una aceptación del 75.69% de los votos escrutados. Una jornada cívica, pacífica, que el pueblo nicaragüense ha podido expresarse. Hemos visto que la asistencia por la tarde, y eso lo podrán haber visto los acompañantes internacionales y el pueblo mismo de Nicaragua, fue una ofrencia mucho mayor que la mañana. Estas cifras fueron suministradas en el primer boletín del ente electoral después de contabilizar el 56.22% de las actas recibidas por el organismo. El Frente Santinista encabeza el escrutinio en al menos 127 de los 153 ayuntamientos en disputa. Más de 6.000 concejales y 153 alcaldes y vicealcaldes en todos los municipios del país fueron escogidos en estas elecciones para un mandato de cuatro años. 1.088.923 votos contabilizados. El Frente Santinista obtuvo 824.275 para un 75.69%. Le siguió el Partido Liberal Independiente, Pli, con 175.356 votos, lo que se traduce en el 16.10%. Mientras que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, alcanzó 69.213 de los sufragios, que equivale a 6.35%, otros 1.86% con 20.536 votos. En estas elecciones, el Frente obtiene 22 nuevas alcaldías. Los comicios de 2008 contaban con 105 puestos y en estas elecciones logró 127, lo que se traduce en aumento del apoyo popular al partido del presidente Daniel Ortega.